en esta plataforma como en la plataforma de YouTube. Entonces, desde ya a todos los que se encuentran, esperamos estar atentos a responder cualquier inquietud a través del chat, las preguntas y aquellos comentarios que ustedes quieran aportarnos. Entonces, vamos a dar unos minutos más para que se conecten más personas y podamos completar, digamos, ese coro importante para dar inicio. Muchas gracias. 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 Néstor piece de grabación de Los Colegio Rodrigo Arenas. Betancur. Quiroga Alianza. Arcadia. Y entre dos. Más instituciones. Afortunadamente. Hay abierto el espacio para que hoy. Cada uno de nuestros que se están formando con. eh. En estos programas de formación técnica que ofrece nuestra coordinación y que ofrece el centro de servicios financieros. A todos muy buenos días. Vamos a dar unos minutos más para continuar en el evento. Gracias. 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 Les quiero contar, en nuestra mañana nos acompaña un experto sobre cultura digital y que nos va a permitir conocer de ética hasta cuál es la información, digamos que hoy nos invitan a, pues, dentro de lo que hemos llamado, ha llamado cultura digital. Con nosotros esta mañana, más adelante, él va, pues, a iniciar su interés en este momento. Quiero solo presentar y conocer al profesional Rodolfo Andrés Riveros, profesión abogado con amplia atención en el cambio del litigio, la asesoría conferencista, capacitado en los conocimientos en el área de la herencia profesional, administrativa, contratación estatal y privada, en relaciones jurídicas y negocios, también comercial, económica y de los medios de su expertisa y la responsabilidad pública y privada. Con él vamos a contar esta mañana con conocimientos técnicos y académicos en la parte administrativa, público y privada. Es importante que sepan que, bueno, es importante que sepan que este espacio va a estar certificado, de su etapa productiva, de ahí la necesidad de su participación. El chat va a estar aceptado para sus preguntas y comentarios. se va a tomar más adelante no es el espacio para la asistencia, sí para que ustedes plasmen sus preguntas aquellas cosas que ustedes quieran de lo que consiste en la presentación al tema que es la cultura digital quiero sin embargo saludar a varios de ustedes que están aquí conectados de nuestros aprendices saludando desde muy temprano como a Dayana María Van Torres, Kevin Rodríguez Alvarado, Laura Estas del Colegio Luz de Tejada Juliana Álvarez Malagón yo claretiano de Bosa María Fernanda Soto del Colegio Jorge Isaac, del Instituto Comercial Loreto, hay varios de nuestros aprendices que ya se encuentran desde temprano dándonos el saludo, fueron de los primeros que estaban allí presentes en su asistencia, les recordamos que este evento está en dos plataformas una que es la plataforma de Zoom otra que es la plataforma de YouTube en la plataforma de Zoom tenemos 56 personas conectadas en este momento ya les confirmo en YouTube cuando encontramos es importante que por favor compartan el link para que puedan empezar la mayor cantidad de países posible para que este evento pueda ser de impacto para los índices en la formación esta es una formación, un tema que va a complementar nuestra experiencia académica en la formación que está dando dentro del SENA le doy a todos ustedes el panelista principal que es el panelista que ya está dando y a nuestras personas del área de bienestar al aprendiz en la logística están también acompañados a todos muy buenos días vamos a dar otros más para permitir que las personas se conecten en que la asistencia se va a registrar les vamos a enviar más adelante en el momento si quieren saludarnos estar allí en nombre del colegio al cual participan tenés perdón no saber para poderlos saludar muchísimas gracias a todos por su invitación por estar aquí por su invitación mañana por los que les habilitaron a ustedes para estar acá muchachos es una experiencia que puedan vivirla y disfrutar que tengan siempre su atención a este espacio que tienen si ustedes quieren preguntar quieren participar lo pueden hacer muchas gracias muchas gracias buenos días y para todos y todas estamos esperando en costados minutos iniciamos nuestra conferencia espero que estén todos muy bien muchísimas gracias por la presencia un poquito de paciencia estamos en compañía de la doctora Jimena estamos en compañía la doctora Jimena y Norma para dar inicio de parte del bienestar de sus servicios financieros a la actividad del día de hoy bienvenidos ¡Gracias! Ahí tenemos, en el día de hoy, eh, nuestra señora de Nazaret, Mariana López, nos saluda, estamos saludando por el lado del chat, espero que sea de mucho agrado para cada uno de ustedes, eh, la actividad del día de hoy, bienvenidos, damos esperito unos cuantos minutos para el inicio de nuestra actividad del día de hoy, eh, vamos a conocer toda la parte jurídica, en relación al tema de acoso digital, cultura digital, deberes, derechos y todo lo que tiene que ver con todo lo, lo que nos compete en relación a este tema, bienvenidos a todos y todas. Eh, tenemos una cantidad de chau, buenos días, Michelle, Alejandro, Paula Méndez, Santiago, Lady Caterin, Juan Mayorga, Instituto Comercial Loreto, bienvenidos a todos y todas, espero tengamos un poquito de paciencia en el cortado segundos, damos inicio a la actividad del día de hoy, muchísimas gracias por su presencia, espero que esta esta conferencia sea agrado para todos y todas, y sea de mucho de mucho conocimiento para que tengamos en cuenta más en este momento de pandemia, más en este momento de la aventura súper importante, donde tenemos que cuidarnos mucho más, esperamos a nuestro expositor, y damos inicio, muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Gracias. Buenos días nuevamente para todos y todas, le damos la bienvenida al tanto de eh centro de servicios financieros, de la dimensión psicosocial, de todos eh, dan bienvenidos, estamos con Dayan Julián, Julián David, Dayan Rico Martínez, en unos contados segundos damos inicio a nuestra actividad el día de hoy, cultura digital, que creo que es un tema muy importante para cada uno de ustedes, bienvenidos y bienvenidas para todos y todas. Gracias. De nuevo, muy buenos días a todos y todas los que están aquí con nosotros conectados en esta plataforma de Zoom, así que YouTube. Les damos la bienvenida a este espacio eh, que no se nos ha convocado sobre el tema de cultura digital. Nos encontramos desde esta plataforma eh, a través de un evento que se ha organizado por parte de las áreas de bienestar al aprendiz y la coordinación de articulación con la media del centro de servicios financieros. Les recordamos que la asistencia se va a tomar más adelante a través del chat en un link que les vamos a compartir, así como les vamos a pedir también que evalúen a través de unas preguntas de satisfacción. Queremos darles también especialmente que nos acompaña y por parte, digamos, o a a liderar la presentación, nuestro panelista, el profesional eh invitado para este espacio, estamos hablando de, digo, Are André, André, perdón, Andrés Riveros, él es abogado, está en este momento eh, digamos, realizando diferentes acompañamientos desde el área de asesoría jurídica, es conferencista y capacitador, tiene amplios conocimientos en el área del derecho, constitucional, administrativo, de la contratación estatal y privada, las relaciones jurídico, negociales, civil, comercial, económico, y de los mercados, y de la responsabilidad pública y privada. Es egresado de la Universidad Externado de Colombia como abogado, cuenta en este momento con maestría en derecho administrativo de la Universidad también Externado de Colombia, y también maestría en derechos de responsabilidad contractual y extra contractual, civil, y del estado de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con diversas especializaciones en temas como el derecho constitucional, administrativo, contractual, derecho de las empresas, entre otras especializaciones que ha podido adelantar a lo largo de su carrera académica. Fue invitado porque ha hecho, digamos, mucho, o ha profundizado y conoce el tema de la cultura digital, que hoy es transversal a todas las disciplinas. La invitación a que nos movamos dentro de estos nuevos retos que se nos ha presentado ante el panorama actual del país y del mundo. sabemos que ahora las comunicaciones están mediadas por la tecnología y que hace parte de nuestra realidad, sobre todo para estos jóvenes que están iniciando estas experiencias académicas ahora en el SENA, más adelante esperamos sigan con su tecnólogo y así también puedan transitar también a la educación superior en diferentes instituciones de formación profesional. queremos agradecer a cada uno de los aprendices que están aquí, así como a sus instructores que desde por la mañana estaban conectados, pendientes de este espacio que se convierte en una salida pedagógica para nuestros aprendices SENA y que pues obviamente va a ser certificado como parte de su etapa productiva. Agradecer también al área de bienestar, al centro de servicios financieros, consular su dirección porque permitieron y dieron el espacio y los recursos para que pudiéramos recibir esta conferencia y especial para nuestros aprendices. Como me presento, mi nombre es Jimena Ávila, voy a estaros acompañando para leerlos en el chat, así como nuestro compañero Nicolás Castañeda y Norma Alfaro y Rosatelma Cortés del área de bienestar. Nuevamente, muy buenos días a todos, le doy la palabra entonces para que por favor tome control de este espacio y nos presente el tema que por el cual estamos hoy convocados, que es cultura digital, a nuestro profesional Rodrigo, que hoy nos acompaña y muchísimas gracias por estar acá. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Jimena. Buenos días a todos, los aprendices, a los instructores y a todas las personas que nos están acompañando en este espacio. Pues el propósito que tenemos con la presentación del tema es una circunstancia que nos convoca por la actualidad, por la importancia que ello conlleva. Este espacio pretendemos, sin mayores pretensiones, simplemente hacer un recorrido por los aspectos más importantes de la cultura digital enfocándonos o en cabeza de un tema de suprema relevancia, que es el tema del sideracoso. Precisamente como se trata de un tema de aparición de las nuevas tecnologías, donde estamos avanzando desde la implementación de las herramientas de tecnología de la información y las comunicaciones está en boga y se convierte casi que en una imperiosa necesidad ineludible para el desarrollo de todas las actividades laborales, económicas, sociales, profesionales, académicas y demás. Entonces, dada la importancia, pues, sin mayores, aspaviento, lo que queremos es generar un espacio de conocimiento y retroalimentación con todos los participantes en la charla. Entonces, pues, la metodología que vamos a utilizar, simplemente yo voy a tratar de mostrar los aspectos más importantes de cultura digital, enfocándonos especialmente en el tema del sideracoso y todas sus variables. Por eso sería muy importante también la participación activa de quienes están acá a través del chat, escribiendo los interrogantes que tengan, las inquietudes, los aportes que nos hagan partícipes de su experiencia para que sea mucho más enriquecedor y menos desgastante la charla, podemos hacerla entonces más activa. Entonces, quisiera preguntarle en principio a todos los asistentes si conocen qué es el tema de cultura digital, si tienen algún conocimiento, noción, si han escuchado, en qué consiste, si por el chat nos pueden compartir sus nociones o conocimientos. Laura nos dice que no conoce, hay alguno que de pronto tenga conocimiento del tema de cultura digital, todos lo hemos vivido, todos lo vivimos a diario, es más, lo estamos viviendo en este momento, el tema de lo que es la cultura digital. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es Customer? Sí, Luis Alejandro tiene razones, partes de la educación, la buena utilización de la, sí, adaptarse a los cambios de la tecnología, perfecto, las costumbres exactamente, la vida diaria virtual, perfecto. Listo, sí. Comunicación social. El respeto. Exacto. Perfecto. Listo. Son las prácticas. Exactamente. Digamos que el término general es la cultura digital está definida como todas las prácticas, las costumbres, los protocolos que se adaptan en la era de la tecnología en la cual tenemos que interactuar permanentemente. Eso es. Por ejemplo, lo mismo es permanentemente cuando nos creamos un grupo del chat y ponemos unas condiciones y unos protocolos establecidos. Este grupo es simplemente para eventos académicos. Entonces, por favor, nadie comparta temas ni políticos, ni religiosos, ni deportivos, ni demás. Eso es lo que tiene que ver en términos generales con la cultura digital, como perfectamente lo han manifestado ustedes. El tema de interacción social, todo lo que tiene que ver relacionado con los aspectos de tecnología o la virtualidad que estamos viviendo. Entonces, eso tiene que ver. Son los cambios relevantes, importantes en nuestro ser, en nuestro actual, en nuestro proceder. Lo que nos ha llevado a la evolución permanente y el desarrollo rápido en la interacción social, profesional que tenemos que convivir y especialmente el impulso que le ha dado con mayor celeridad el tema de la pandemia, donde todos tuvimos que encerrarnos durante mucho tiempo. Y gracias a ello fue que pudimos llevar una vida ciertamente con relativa normalidad. Entonces, eso es un aspecto importante que hay que conocer porque todas las personas en uno u otro sentido tenemos que estar presentes y prestos al tema de la cultura digital. Porque esto nos conlleva en muchos sentidos a tratar de sobrellevar todas las circunstancias y cada vez estamos llamados más a interactuar de manera virtual a través de cultura digital, generando todas las herramientas y procesos destinados al tema. Entonces, su importancia es por la forma en que nos estamos comunicando, interactuando, interrelacionando todos, porque existen una serie ilimitada de formas de comunicación a través de redes virtuales, de todas las plataformas, de los canales, a través del internet, como por ejemplo, todas las redes sociales que son de mayor uso y que hay que tener mucho cuidado con su manejo, a través de redes como Facebook, que ustedes conocen, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter y todas las demás a las cuales interactuamos con gente conocida y a su vez desconocida. Entonces, la utilización de la responsabilidad de estos medios electrónicos tienen que ver, como ustedes sabían, lo manifestaron con anterioridad. El tema que nos convoca en especificidad es el tema del ciberacoso sobre el cual vamos a plantear y a concentrarnos dentro de una de las especies más importantes que tiene el tema de la cultura digital sobre este manejo. Bien, hay un tema súper importante porque todos consideramos que los espacios que nosotros tenemos dentro de la virtualidad, dada la importancia, son ilimitados y podemos expresar nuestras opiniones basados en unos derechos fundamentales que consagran nuestra carta política y son el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. Eso nos da lugar a que podamos llegar a pensar que nuestras opiniones no pueden ser censuradas, porque de ninguna forma podemos expresarnos de manera abierta, sin importar que esto pueda afectar la condición de las demás personas o la interacción, lo cual tiene sus límites. Y desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista constitucional y protección de los derechos fundamentales, se puede generar una tensión entre el derecho a la información y el derecho a la honra, la protección al buen nombre y la dignidad, que muchas veces de manera involuntaria o inconsciente podemos atentar contra ella, contra los demás partícipes con que estamos interactuando dentro de la cultura digital. Entonces, es importante tener en cuenta estas circunstancias que son proficias. Ustedes saben, adentrándonos un poquito de manera introductoria, qué es el ciberacoso. ¿Podrían de pronto expresar las nociones que tengan sobre este tema? Si lo conocen. Sí, acoso virtual nos dice Daniela. Sí, correcto lo que dice Laura. Laura nos dice que es cuando se agreden por internet. Es correcto. Sentir mal hacer a las personas a través de una plataforma. Agresiones hacia otra persona por medio de las redes. Sentir mal a otra persona por internet, nos dice Micef. Quiere ser molestar e intimidar a una persona por las redes sociales. Es como el bullying, pero a través de una pantalla. Exactamente. Es acoso o intimidación. Acoso por redes sociales. Pedir cosas por internet. Ser obligado a cosas enviadas. Publicar. Hacer uso de los medios digitales para molestar a alguien. Un acoso. Acoso de una persona. Perfecto. Todas las opiniones son correctas y precisas y recogen todo lo que tiene que ver con el ciberacoso. El ciberacoso es lo mismo que el acoso, pero a través de la utilización de todas las herramientas virtuales o las plataformas digitales. Es correcto. Entonces veo que estamos muy bien. Entonces, por eso mismo hay una dificultad que podemos tener en consideración y es que existen una serie de disposiciones legales o constitucionales que rigen frente a la libertad que tenemos nosotros de expresarnos. Porque, como lo decíamos anteriormente, existe la indebida creencia o convicción de que podemos expresar, como es mi red social, yo puedo expresar cualquier manifestación o opinión sin ninguna clase de limitación. Porque tenemos que tener en consideración que hay unos límites o unos parámetros que se deben registrar. Entonces, por eso hay una normativa internacional que rige a nivel global, donde se unifican todos los criterios de protección y lo demás. Donde hay una consagración, pero que también tiene límites, porque también podemos expresar nuestras opiniones libremente, siempre y cuando no tratemos de afectar los derechos de los demás. En nuestra Constitución política se encuentra consagrado en el artículo 20 de la Constitución, donde dice que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento, las opiniones, informar y recibir información veraz y parcial, y la de hacerlo a través de los medios masivos de comunicación. En este sentido, lo que tenemos que tener claro es que dicha difusión de pensamiento tiene ciertos límites y lo que encontramos es que la libertad de información debe ser veraz y parcial. Eso tiene que ver con la seriedad, porque que le podamos dar al contenido de la información que suministramos, porque todas las personas tenemos derecho a comunicarnos, a comunicarnos de manera certera con quien interactuamos dentro de las redes sociales y en la expresión de las ideas también puede ser de derecho a informar, pero también de expresar las opiniones. Entonces, en ese sentido, tenemos claro que la libertad de información e expresión puede atentar muchas veces contra la, como lo vemos permanentemente, contra la honra, el buen nombre y la dignidad de las demás personas. Por eso debemos tener mucho cuidado con todo lo demás, a pesar de que existen mecanismos constitucionales como la acción de tutela, que yo creo que todos la hemos escuchado de gran importancia en nuestra Constitución Nacional y en el ordenamiento jurídico para tratar de proteger esos derechos. También existen otra serie de mecanismos, como por ejemplo, que podemos transgredir o ir más allá, y es a través de que se puedan presentar delitos como la impunia o la calumnia, que también tienen una connotación importante y es cuando se transgrede la afectación del buen nombre de lo demás. Entonces, tenemos esos dos mecanismos de protección. Entonces, podríamos decir que los límites a la libertad de expresión están contenidos muchas veces en nuestro ordenamiento jurídico a través de la consagración que tiene y la tensión que puede existir entre la protección al derecho, al buen nombre, la honra y la dignidad, enfrentados a la libertad de expresión. Los límites a la libertad de expresión están consagrados en un artículo de la Constitución colombiana, que es el artículo 15, que manifiesta que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos personal. También existe una entidad superior a la nacional, que es la Corte Interamericana de Derecho, que en ningún sentido se ha pronunciado, manifestando que este es un derecho de valor que se construye por el merecimiento de la aceptación social y que gira alrededor de la conducta que observe la persona en su desempeño. Todo esto es importante tenerlo presente para el buen y adecuado uso de nuestras redes sociales, porque nosotros tratamos de difundir sin ninguna clase de límite, porque consideramos que como es nuestra red, tenemos libertad absoluta para expresarnos. En ese sentido, también tenemos que tener en cuenta que existen unos principios para el manejo de intercomunicación a través de redes y de plataformas digitales, que vamos a reiterar a lo largo de nuestra charla, de nuestra conversación, que son los principios de responsabilidad, de precaución y cautela. Hay que tenerlos muy presentes porque uno no sabe en qué momento desborde todos los límites o pueda llegar a transcribir derechos que corresponden a la protección de personas diferentes. Estos derechos, digamos que tienen su protección constitucional a través de sentencias y ha habido una serie de pronunciamientos de nuestra Corte Constitucional cuando existe esa tensión o ese enfrentamiento entre esos dos derechos. Este opinión, a través de redes sociales, lo que yo intento manifestar, que vemos permanentemente, y con los derechos a la honra, al buen nombre, a la intimidad, cuando resultamos demasiado invasivos y hacemos pronunciamientos en ejercicio de ese derecho de libre información y libertad de opinión. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo para nosotros los que interactuamos permanentemente a través de las redes sociales, porque consideramos a veces que puede resultar ilimitado su pronunciamiento o el uso de estas redes, el cual puede resultar no solo inadecuado, sino que pueda afectar la honra y buen nombre. El uso de las redes sociales tiene unas escalas dependiendo si son menores de edad, si son jóvenes, adolescentes, si son mayores de edad, y lo que se indica a través de las estadísticas que maneja el Ministerio de las TIC, o Ministerio de Tecnologías, Información y las Comunicaciones, es que el 80% de la población joven es usuaria permanente de Internet. Hay algunos sectores donde no hay alcances porque no hay suficiente conexión, poblaciones donde conocemos la Colombia profunda, de las regiones más apartadas, donde el Estado, desafortunadamente, en algunas circunstancias, no puede llegar a proveer estos servicios de Internet, pero el manejo de Internet en redes sociales como ustedes, a través de la experiencia diaria, lo pueden corroborar, es permanente. Estamos conectados a través de WhatsApp, estamos conectados a través de Facebook, estamos subiendo publicaciones permanentes en Instagram, otros nos comunicamos por vía Twitter, otros utilizamos redes como Pinterest, como LinkedIn, que es una red profesional, pero estamos permanentemente atados dentro del ámbito global, no solo nacional, sino global al uso de redes sociales, porque se convirtió en un sistema de comunicación más eficiente y eficaz que puede haber. Entonces, por eso mismo, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución con su manejo. Por eso, en el 80% de los jóvenes son los que utilizan más el Internet. Estas, digamos, que son unas estadísticas que se pueden manejar sobre el uso de las redes sociales en jóvenes de edad entre los 15 y los 44 años. Facebook es el 100%, entre 15 y 17 años, Twitter es el 65%, YouTube el 55%. Acá no se incluyó en esta estadística Instagram, aunque sabemos que puede estar muy parecido en los promedios que se maneja con Facebook. Entonces, como se puede ver, entonces, como se puede ver, a medida que es mayor el rango de edad, pues es menor el uso de algunas redes sociales, pero el Internet es la herramienta predilecta de uso entre la población joven y a medida que va subiendo el rango de edad, pues va haciendo inferior su uso. Digamos que hay una encuesta también que en su mayoría señala que refleja que el 83% de la población no ha sufrido ningún ataque cibernético considerado como grave, un ataque realmente grave, mientras que el 11.83% manifiesta en las estadísticas que ha padecido alguna vez dentro de su corta vida, es decir, con el rango que estábamos manejando anteriormente, formas de acoso, amenaza o alguna clase de ataque, tal como la solicitud de juegos eróticos, cambios de cuentas, simplemente pasa de la agresión de lo presencial a lo virtual. Esto es lo que se denomina y se ve mucho el tema del ciberbullying, que los que son estudiantes pues deben saber, vamos a enfocarnos mucho en ese tema para que tengamos mucho cuidado, porque muchas veces uno puede considerar que un juego inofensivo no va a transgredir o pasar muchas más, pero la persona que se puede ver afectada no lo manifiesta. Y nosotros, considerando que es parte de nuestro rol de interactuar o alguna cosa, hacemos ciberbullying muchas veces sin tener en cuenta. Entonces, hay muchísimas experiencias que más adelante les voy a tratar de transmitir a través de algunos pronunciamientos de tutela que se han tenido en la protección de derechos fundamentales. Entonces, como ustedes muy bien nos lo expresaban con anterioridad, el tema del ciberacoso consiste en todas esas modalidades y todas esas variables que ustedes nos expresaron con anterioridad. Entonces, ahí lo que podemos ver con preocupación es que el ciberacoso se puede dar en dos formas, sobre todo en mucha población joven y es a través de fenómenos como agresiones que se pueden presentar incluso sin ninguna mala intención, pero que desafortunadamente podemos prever que consiste en ataques infundados muchas veces simplemente por hacer chiste, por tratar de agradar a una persona y lo demás se genera una especie de hostigamiento frente al otro, lo cual debemos tratar. ¿Cómo se ha definido el tema del ciberacoso en sus diferentes variables? Como ustedes lo explicaban perfectamente a través del bullying, de los comportamientos de agresión sexual y lo demás. Hay definiciones internacionales que dicen o nos enseñan que se puede definir el ciberacoso como cualquier comportamiento de un individuo o grupo realizado con la intención de causar daño o incomodidad a otros mediante la función repetida de mensajes hostiles o agresivos a través de medios digitales. Es importante tener claridad en cuanto a qué significan mensajes hostiles o agresivos, porque una cosa es tener un desacuerdo con la opinión que expresa una persona frente a otra por simplemente no compartir la misma posición de orden político, deportivo, social, cultural, económico y lo demás y cuál es el límite o la frontera que a veces puede ser un hilo muy difícil de separar, de distinguir entre qué es un mensaje hostil o agresivo frente a simplemente un desacuerdo. ¿Qué podrían ustedes de pronto, dentro de la experiencia que ustedes hayan tenido, su conocimiento personal, cuál es la diferencia entre un mensaje hostil y un desacuerdo? Bueno, ¿qué podría hacer o transmitirles a ustedes ese significado? No sé, que alguien nos contara, sí, el uso de palabras ofensivas o insinuaciones. ¿Qué más de pronto que pudieran ustedes enseñarnos de su experiencia o del conocimiento amplio que pueden tener sobre el tema? ¿Qué más de pronto? ¿Mesaje hostil como acoso? Sí, exacto. Exacto. ¿Pasarás de la charla algo más personal? El desacuerdo se puede dialogar, el mensaje hostil correcto, perfecto, exacto, la pérdida del respeto frente al otro, la persistencia en querer comunicarse sin consentimiento, perfecto ese ejemplo. un desacuerdo, la falta de respeto el maltrato emocional mensaje hostil como el de la otra persona el desacuerdo siempre en los límites del respeto perfecto todas esas opiniones son demasiado importantes y concuerdan digamos con la descripción de lo que estamos haciendo exacto, digamos que los mensajes hostiles agresivos son aquellos que lastiman a la persona con quien estamos interactuando o simplemente con aquellos con quienes pretendemos ofender porque no solo es a través de una comunicación permanente sino como alguno de sus compañeros lo manifestaba correctamente que es la pérdida de respeto en las conversaciones o simplemente hacer una persecución a través de redes sociales sin necesidad de que haya una interacción como estar permanentemente vigilando las redes sociales de los demás, comunicándonos sin que haya un conocimiento, un consentimiento por parte del otro, en ese sentido digamos es importante tratar de hacer esa distinción entre es eso, si todos los un ambiente sano, la agresión a las personas y comentarios ofensivos pero entonces los tipos de agresión o contacto que existen como ustedes bien lo expresan hay una serie de una diversidad de modalidades que consisten básicamente en algunas variables sobre cómo se puede comportar que ustedes a lo largo de lo que han compartido con nosotros en el chat se tiene que manifestar como por ejemplo el tema de las agresiones de la persecución a través de redes sociales porque sabemos que en este mundo globalizado pues no solo la comunicación por ejemplo a la hora de que yo haga un post en una red social como Facebook o Instagram que son las más usadas por ustedes los jóvenes podemos ofender a una persona o buscar causarle un daño en su sistema psicológico porque acá lo que se afecta realmente es la salud mental de las personas llevando a muchos trastornos mentales entonces la agresión tiene que ver con eso entonces hay una serie de tipologías del acoso virtual o una clasificación que se ha dado frente al tema del acoso virtual y es primeramente por ejemplo lo que tiene que ver con la comunicación con la víctima es la forma en que nosotros pretendemos comunicarnos a través de mensajes hostiles o agresivos que pueden en principio tener ninguna manifestación diferente a establecer una comunicación en principio de amistad con la persona pero esa amistad puede ir transformándose en otras porque cuando estamos en las redes interactuando a través de redes sociales pues es totalmente diferente a cuando lo hacemos personal porque nosotros sentimos que estamos protegidos porque no estamos de manera presencial tratando de otra persona y mucha gente toma esa serie de circunstancias como si pudiera o tuviera cierta protección a través de las redes sociales puede ser digamos que las mismas personas que resultan más introvertidas pueden resultar siendo lo contrario más extrovertidas y superando o rebasando esos límites que se establecen como lo conversábamos con ustedes anteriormente del respeto de la violación al derecho a la intimidad de las demás personas por lo tal hay que tener mucho cuidado con eso entonces la forma de comunicación con la víctima son importantísimas para que las tengamos presentes entonces por ejemplo estar persiguiéndolas o acosándolas con circunstancias simplemente solicitando haciendo solicitudes de amistad de manera reiterada cuando una persona no quiere que sea esté dentro de sus redes sociales a través de que sea amigo de Facebook o que sea un seguidor de Instagram o un interlocutor en Twitter simplemente entonces ahí ya empieza cierto hostigamiento frente a la otra persona que puede en principio resultar muy leve y podemos considerar que no es de tanta gravedad o tanta trascendencia como consideramos entonces es importante tener presente los principios de responsabilidad y de precaución frente a toda esta serie de comportamientos que se pueden ir dando dentro de las circunstancias por ejemplo recibir permanentemente llamadas estar llamando a la persona para tratar de comunicar o establecer una modalidad porque lo que tenemos que hacer es que el mundo virtual sea lo más parecido posible al mundo presencial así no tengamos una comunicación directa lo que tenemos que tener en cuenta es eso que el mundo virtual debe parecerse mucho y por eso se establecen una serie de reglas o protocolos dentro de la cultura digital lo que hablábamos anteriormente en cada grupo que se cree de WhatsApp se establecen unas reglas no sé si algunos tengan dentro de su experiencia que nos puedan compartir esta clase de circunstancias de cada que se crea un grupo si hay grupos ilimitados o si establecen unas reglas o unos protocolos de temas que no se puedan tratar del respeto hacia los demás ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen en esa creación de grupos de WhatsApp o en grupos de Facebook? ¿es así o es diferente o es abierto sin ninguna limitación? ¿nadie tiene grupos de WhatsApp? ¿o todos están en grupos de WhatsApp? exacto establecer las reglas siempre reglas de respeto hay unos que se salen de los grupos y eso es una posibilidad no enviar mensajes no spam no se permite hablar derechos de autor colocar mensajes sobre los asuntos del grupo los horarios establecidos cerrar el grupo en la noche es una medida que adoptan grupos formales informales no enviar pornografía grupos de trabajo cuando se hacen actividades bloquear no agredirlo psicológicamente ser muy respetuosos perfecto exacto eso digamos son medidas que se adoptan por parte de los integrantes del grupo y que todos tienen que socializar y como al principio muchos de ustedes lo describían son esa serie de comportamientos y protocolos que se deben establecer en el manejo para evitar simplemente el ciberacoso que se puede presentar dentro de los mismos grupos de whatsapp o de frente a redes abiertas directamente tratando de escribir en las plataformas de los demás o en las de nosotros mismos y el mundo ustedes saben que es muy grande la globalización de la digitalización es muy grande y puede tener acceso a cualquier persona y simplemente gente incluso que no conoce a las dos personas que están tratando de interactuar puede interferir y meterse en la conversación y se ve ya una persona que está recibiendo el acoso porque el acoso es precisamente todo lo que tiene que ver con el mensaje que se dan a través de redes sociales independientemente que sea propiciado por las dos personas que están interactuando o por terceros que entren a participar sin ninguna clase de invitación porque es una comunidad abierta que permite el acceso y nosotros sabemos que las redes sociales se miden muchas veces con los sistemas de aprobación que hay de likes de que me gusta o lo demás eso es lo que constituyen porque eso tiene un canal psicológico que atenta o afecta directamente para bien o para amar las circunstancias de quienes más estamos incluidos en las redes sociales entonces hay que tener en cuenta que hay una especie de miedo razonable por parte de quienes estamos actuando muchas veces en redes sociales o en grupos donde nos vemos víctimas pero todas esas medidas de que ustedes están hablando de bloquear de salirse de los grupos pues son medidas que se deben tomar cuando consideramos que estamos siendo agredidos o somos víctimas de ciberacoso en grupos sociales hay dos modalidades que son a través de temas grupales o a través de temas individuales donde es una sola persona quien genera hostigamiento a través de los demás pero detrás de esa persona que está generando hostigamiento hay muchas circunstancias que pueden hacer que eso tenga una difusión mucho mayor porque las redes son abiertas para todo el mundo no solo digamos dentro de una comunidad uniforme sino a través de la dispersión o diferenciación de personas que haya entonces el grupo que no sea lo suficientemente homogéneo puede llegar a dispersar y manifestar eso las agresiones pueden realizarse en muchos sentidos de manera anónima o de manera directa frente a personas que se conocen entre sí pero también y hay un punto muy importante y es que estas agresiones pueden venir por parte de personas anónimas a lo cual debe un acudir a los mecanismos previstos dentro de las mismas redes sociales dentro de las mismas redes sociales para que se tomen medidas de bloqueo muchas veces pues nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo y es bloquear a las personas poner en conocimiento de la comunidad usuaria de Facebook que estamos siendo hostigados para que se tomen medidas entonces hay unos mecanismos que se denominan autocompositivos que son dentro de la misma red social para que se tomen una serie de lineamientos de acuerdo al mismo reglamento que establece la red social para tratar de evitar que se presenten los hostigamientos los malos tratos los insultos las agresiones y demás entonces para eso es el principio de eso si dentro de la misma comunidad no se llega a presentar una clase de correctivos por parte de la red social entonces debemos acudir a otras instancias de protección como son las acciones de tutela las denuncias penales y demás dependiendo de cómo se vaya presentando las circunstancias pero siempre hay que tratar de evitar en la medida de lo máximo porque muchas veces lo único que hacemos es apartarnos pero sigue 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 y eso va siendo media en la salud mental de las personas entonces es importante siempre utilizar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para tratar de proteger del hostigamiento propio o del que nos enteremos que le están haciendo alguna persona conocida o incluso desconocida para que se tomen medidas y poder evitar entonces el tema también se da a través de la suplantación de las víctimas como lo vemos permanentemente entonces el tema de poder acceder a que se ejecuten los actos de hostigamiento de intimidación en contra de personas a través de la suplantación yo me hago pasar por determinada persona es muy frecuente que se pueda presentar digamos que para eso existe el el tema de las exparejas o las personas que son rechazadas por la víctima entonces simplemente para poder yo tener acceso a sus fotografías a su información a todo lo que ella está publicando yo simplemente hago una suplantación creo o un perfil falso o entro a través de un perfil que me permita acceder de tener conocimiento de la persona para generarle cierta confianza y ella me permita ser su amigo su seguidor o lo demás y con esto hacer un seguimiento o una violencia permanente eso también tiene que ver con el ciberacoso es en todas sus en todas sus modalidades haciendo la énfasis en que se puede hacer directamente a través de canales o plataformas digitales pero también se puede hacer a través de la víctima recaer directamente sobre conductas anónimas o a través de la suplantación que es lo que le manifestaba permanentemente estar haciendo suplantaciones de personas o de perfiles entonces la modificación hay que tener mucho cuidado cuáles son la víctima quién está siendo víctima porque hay una serie de cambios de comportamientos que simplemente atentan no sólo contra la persona que está siendo hostigada sino contra su entorno familiar todos esos cambios de comportamiento pues son muchas veces visibles o perceptibles pero nosotros por la falta de empatía nos apartamos de ello y queremos simplemente alejarnos de las personas que están siendo víctimas cuando le estamos haciendo una afectación por la falta de solidaridad que nosotros podemos mostrar frente a ellos entonces es importante también tener cierta empatía y un tema de solidaridad colectiva o social frente a los actos que nosotros veamos que se están dando por seguir el acoso porque el daño a la salud mental y física puede ser muy grande entonces es importante que todos tengamos en ese aspecto cierta solidaridad también digamos hay que tener en cuenta aspectos como la sensibilidad del destinatario que pueda llegar a tener de un mensaje que pueda agredir a otra persona porque muchas veces nosotros consideramos que el mensaje que enviamos como destinatarios que recibimos como destinatarios de un mensaje puede ser inofensivo pero realmente tiene un contenido subliminal que nosotros no logramos entender cuando el mensaje que envía el emisor de mensaje quien lo envía tiene un propósito diferente al que reciba entonces hay que tener mucho cuidado cuando se empieza porque se abren espacios y se genera confianza y cada vez los mensajes van escalando van escalando van escalando y se van haciendo de manera gradual que puedan resultar imperceptibles porque la gradualidad es una de las circunstancias que el acosador puede utilizar en contra del demás de modo que vamos escalando y haciendo más fuerte los mensajes que se puedan llegar a presentar entonces hay que tener cuidado como eso sobre todo en niños porque eso es abrir la puerta para generar confianza porque eso es lo que hacen en alguno de los que vamos a ver más adelante de temas de grooming de acoso infantil frente a temas de pornografía actos sexuales y lo demás donde lo que busca quien está haciendo esta clase de conductas delictuales es ganarse la confianza de los niños que por la inocencia de ellos mismos es muy fácil poder acceder y más cuando no existe control o una vigilancia de una persona adulta o mayor que sea a cargo de este niño acá como lo como lo manifestaba anteriormente entonces hay un tema de vigilancia electrónica no sé si ustedes hay algún compañero alguno de los aprendices nos expresaba anteriormente que había temas de vigilancia que hay que respetar un caso de una hermana sobre los grupos entonces que que ustedes han ustedes que son estudiantes siempre digamos tienen plena libertad o sus padres tienen algún control sobre las redes sociales yo sé que eso resulta totalmente incómodo y fastidioso para los menores de edad que los estén vigilando los padres pero esa carga es una carga impositiva que debe estar regulada por parte del entorno familiar para evitar toda clase es una medida de protección que aunque resulte incómoda puede ser muy muy importante para evitar toda esa clase de circunstancias que se presenten no sé si ustedes dentro del manejo de las redes sociales los que son menores tienen hermanos menores o sus padres los hayan estén permanentemente en una vigilancia o control de sus redes sociales ¿podrían compartirnos esta experiencia? exacto lo que dice Isména pues estoy pendiente de las redes sociales perfecto tener límites Nathalie nos dice que si la vigilan en sus redes sociales exacto mis padres no me controlan ya que sufrí perfecto entonces vemos que hay muchos casos en los cuales ustedes están de acuerdo en que se haga vigilancia porque un tema es la responsabilidad del manejo de las redes sociales nosotros a veces no sabemos distinguir entre la importancia por los sistemas de cuidado que podemos tener en el manejo de las redes sociales como a veces consideramos incómodo o invasivo que nuestros padres o personas mayores estén atentos a nuestras redes sociales porque pueden violar en parte nuestra intimidad lo cual no es del todo cierto si es importante nosotros tener la confianza suficiente para compartir cuando seamos víctimas de una circunstancia de acoso en cualquiera de sus modalidades siempre tenerlo en consideración para evitar que llegue eso a circunstancias muy graves como ha llegado desafortunadamente a suceder entonces siempre que haya una persona menor de edad es importante el manejo y la violencia de las redes sociales si ustedes son menores de edad pues no se sientan incómodos simplemente es una ayuda que le están brindando sus padres desde el punto de vista protector o cualquier mayor de edad y si ustedes son padres también por favor es parte del compromiso de social y su condición de padres estar pendiente de las actividades que realizan sus hijos con quien interactúan tener presente lo demás porque no alcanzamos ni siquiera a dimensionar todo lo que se puede llegar a presentar dentro de las redes sociales es decir el manejo de los ciberacosadores y las personas que buscan atentar contra la dignidad de los demás y sacar provecho desde todo punto de vista es impresionante o sea es incalculable en las personas entonces por eso hay que hacerlo de la mayor manera como un tema de responsabilidad de cuidado de vigilancia y tratar de manejar de darle la suficiente confianza a los menores para que lo hagan pero siempre estar informados y atentos a lo que ellos y a los cambios de comportamiento que puedan ellos tener exacto nos dice el que el manejo es importante sí es importante pero muchas veces también nosotros consideramos que lo estamos manejando bien pero a veces hay eventos disfrazados que pueden llegar a concluir en ciertos comportamientos diferentes los ciberacosadores porque los ciberacosadores están camuflados ellos están camuflados y permanentemente como lo decía anterior con anterioridad el tema de la suplantación es importante se hacen pasar personas de muy avanzada edad se hacen pasar por personas de niños y uno no sabe realmente con quién está interactuando con desconocidos y como estamos viviendo en la era de la digitalización podemos actuar con personas que no son conocidas y establecemos una relación de confianza con ellos pero no sabemos realmente con quién estamos interactuando creemos saber pero esas personas están camufladas muchas veces no es que siempre en todos los casos se presente y lo demás pero sí tenemos que tener conocimiento y en el evento en el cual haya una participación haya una circunstancia impasiva con quien estamos nosotros compartiendo redes sociales sin saber de qué persona se trata es importante hacerlo entonces por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo de las redes sociales también hay otra otra circunstancia que es el ataque a los dispositivos de la víctima en los cuales se ejerce la vigilancia permanente no sé si ustedes lo han sentido alguna vez de que una persona está permanentemente ingresando a sus redes para ver sus fotos para ver sus publicaciones y lo demás esa es otra clase de hostigamiento y de ataque a las personas porque no el hecho de que nosotros tengamos unas redes sociales no quiere decir que tengamos que participar de manera obligatoria con quienes quieran ser nuestros amigos ser nuestros seguidores interactuar permanentemente entonces es importante tener eso como una medida precautelativa de confianza porque lo que puede llegar es si ustedes no desean o simplemente acuden a los mecanismos de protección que les brinda la misma comunidad virtual o si va mucho más allá pues deben compartirlo digamos con sus padres o estar pendientes si son padres de sus hijos y poner las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes porque lo que les digo el camuflaje es impresionante y no sabemos realmente con quién estamos interactuando hay unos elementos hay que estar atenta a unas circunstancias que se presentan y son los cambios que pueden llegar a presentar las personas que están siendo víctimas de ciberacoso porque definitivamente y esto lo han manejado mucho los colegios médicos de psiquiatría como los colegios de psicología que el cambio de los comportamientos de las personas ya sean menores o adultos difiere entonces esas son alertas a las cuales debemos nosotros estar atentos a cualquier cambio de esos comportamientos porque cuando una persona se comporta de determinada manera y sufre esas variaciones en su temperamento es porque algo está pasando entonces esas son alertas que puede llegar a presentarse de manera permanente y que nosotros no las advertimos o simplemente pensamos que es el comportamiento de un adolescente por su mismo crecimiento por el desarrollo psicoemocional al que está atravesando y lo demás entonces eso es importante ver por el riesgo psicológico que puede sufrir la víctima y un atentado a su salud mental que puede derivar en una salud en su salud física incluido como un poquito lo veremos más adelante hay que tener en cuenta que el ciberacosador lo hace de manera reiterada y repetitiva es persistente es intrusivo en la conducta y lo va haciendo de manera reiterada y sostenida de manera reiterada y sostenida por eso muchas veces esa insistencia de una persona que puede estar interactuando ahí en el manejo de redes sociales es completamente inadecuado y debemos ponerle un alto a esa circunstancia una persona con quien no tenemos que interactuar o no debemos o no deseamos es importante ponerle un alto a esa circunstancia porque la persistencia y la intromisión dentro de la intimidad del otro es una alerta de que estamos estamos frente a un ciberacosador es importante también que esa persistencia a veces puede existir casos de ciberacoso en una sola conducta por parte dependiendo de la agresividad del mensaje al cual uno pueda haber sometido esa esa reiteración en su comportamiento es importante advertirla y ponerla al conocimiento de las redes sociales para protegernos entonces cuando yo he expresado mi manifestación de que por favor no quiero que interactúe más conmigo no quiero que opine no quiero que me dé más likes o cualquier circunstancia de esa es que ya estamos poniendo un límite y si la persona insiste estamos ante un ciberacosador estamos ante un ciberacosador y lo mejor es poner inmediatamente en conocimiento de otras personas para que tomen la decisión dependiendo si somos menores de edad o si somos padres acudir ante las autoridades para poner en conocimiento porque estamos en grave riesgo de que pueda pasar de una circunstancia de ciberacoso de maltrato psicológico a una situación mucho más grave entonces es poner límites en esa circunstancia bueno hay algunos casos que me parece importante que de pronto podamos compartir con ustedes en cuanto a la jurisprudencia que son las decisiones que se adoptan por parte de las autoridades en materia de derechos fundamentales de la protección de los derechos fundamentales al ciberacoso algunos casos digamos se ven presentados en el cibermatoneo en el ciberacoso o el ciberbullying el bullying es muy frecuente que se presente en efectos de condiciones de circunstancias de academia donde el ambiente virtual se convierte en cambio de cultivo para que muy fácilmente se pueda realizar incluso quienes se ven acosados pueden adquirir esa conducta y volverla repetitiva para tratar de descargar esas emociones negativas que tienen en sí y ponerlas a circular en otros grupos o frente a otras personas el ciberacosador pretende básicamente que se manifieste o que haya una conducta repetitiva frente a lo demás entonces hay que tener mucho cuidado con esa circunstancia por eso debemos estar atentos a toda esta serie de manifestaciones que hemos venido hablando a lo largo de la charla que ustedes han expresado también a través del chat yo estoy muy atento a todas las inquietudes trato de recogerlas para desarrollarlas al final tratamos de hacer una discusión un poquito más recogiendo las experiencias para que nos cuenten y cómo podemos despejar todas las inquietudes mirar todas las experiencias que nos manifiesten entonces todas estas formas de bullying son mucho más presentes digamos en los escenarios virtuales porque es más fácil a una persona simplemente acceder a una red social o a través de su teléfono celular y confrontar hostigar maltratar incuriar defenestrar a una persona a través de redes sociales que hacerlo presencialmente se han visto casos en los cuales personas que son sumamente introvertidas también intentan agredir a otras porque esto se forma en una circunstancia de escala es decir me agreden a mí yo agredo al otro el otro y si no hay una decisión si no se toman mecanismos de protección entonces se puede volver en una cadena interminable donde el eslabón es la propia víctima y el victimario inicial pretende hacerlo a través de las diferentes cadenas que se van formando entonces hay que tener en cuenta eso digamos por eso es importante todas estas circunstancias para que las tengamos en cuenta aquí en este cuadrito que estamos viendo hay una diferencia una distinción entre lo que es el acoso virtual y el acoso presencial para lo que lo tengamos en cuenta y cuáles son digamos que básicamente esos escenarios que se pueden llegar a presentar el acoso tradicional o el que se ve digamos en parte por los por los colegios cuando estamos volviendo ahora que estamos volviendo a la presencialidad es básicamente por ejemplo que la víctima cuenta con espacios seguros cuando es víctima de acoso porque yo me puedo retirar cuando a mí me están acosando en un grupo o una sola persona yo me puedo retirar o ir a buscar ayuda o auxilio con los profesores y los docentes de los colegios que en gran parte como lo vamos a empezar a ver tienen que estar pendientes de lo que está sucediendo a su alrededor en cambio los espacios virtuales resulta mucho más invasivo porque esos espacios de seguridad permiten que la intimidación penetre en los espacios más íntimos de cada quien incluso llega a sus casas como alguien lo decía en el chat como alguien lo manifestaba en el chat los grupos generan horarios resulta que el acoso virtual no tiene horario porque son las 24 horas del día en que una persona puede ser víctima de un acosador este es un problema muy serio que se viene presentando en temas porque las redes sociales no alcanzan a dimensionar esa serie de situaciones que se presentan donde la víctima puede escapar a la no puede escapar no puede escapar de la intimidación del hostigamiento porque está permanentemente tratando de mirar sus redes sociales con el temor de encontrar toda esa serie de ataques de hostigamientos a que está siendo sometida por parte de su victimario y los expertos médicos psiquiatras y los psicólogos dicen que muchas veces se genera una sensación de ansiedad de obsesiva por estar vigilando las redes sociales para ver si ese acoso se continúa o no nos pregunta como padre de familia frecuentemente dialogo con mi hija menor de edad en temas relacionados con las redes y su contenido y de qué imágenes o fotos se publican por parte de ella y la respuesta de sus receptores es muy importante perfecto eso me parece un comportamiento totalmente apropiado y debe ser así que se tenga que hacer muchas gracias por el comentario eso genera temas de responsabilidad que se están dando también digamos una diferencia entre el acoso tradicional y el acoso virtual es la intimidación tradicional que se observa en las personas que están presentes cuando ocurre en el acoso virtual la distinción es que la intimidación puede llegar al mundo entero mientras en los espacios de acoso tradicional que se ven de manera presencial estamos interactuando con un grupo o con una sola persona que hostiga y una persona que se siente víctima de dichos hostigamiento dado la virtualidad y la era globalizada en las redes sociales hay millones de personas que están detrás de ese comentario muchas veces en algunos casos se ha presentado que personas extrañas ajenas a quienes interactúan o a quienes son partícipes dentro del tema del acoso se unen más personas que intentan simplemente porque lo consideran gracioso o porque quieren llamar la atención de esa manera pero la humillación se vuelve interminable y eso tiene una afectación mucho mayor por eso los daños a la salud mental en el acoso virtual son infinitamente superiores a los de un acoso tradicional porque hay algunos espacios de protección en el acoso tradicional que no tiene el acoso virtual y en el acoso virtual estamos expuestos a ser víctimas de personas que desconocemos pero que por una cadena de difusión se puede llegar a incrementar de manera exponencial que no alcanzamos ni siquiera a dimensionar porque esa información llega a un nivel de alcance superior que no tiene restricción el acoso tradicional pues se realiza de manera presencial mientras que el acoso virtual se realiza a través de los medios de comunicación de las herramientas de la cultura digital que al principio estábamos mencionando como a través de whatsapp del correo electrónico de las redes sociales twitter facebook instagram y todo lo demás entonces hay que tener mucho cuidado esta es una distinción importante para los padres para los mismos estudiantes de que el acoso virtual tiene al acecho a todos sobre todo con el manejo de las redes sociales ¿cuáles son las consecuencias del tipo de conductas que se puede presentar con el cyberbullying o con el acoso virtual? y es que pone a las personas en una circunstancia a las personas que son víctimas en una serie de riesgo de problemas de trastornos mentales que se ve muchas veces digamos en el en los temas de escolaridad en su bajo rendimiento académico cuando un un alumno ha sido muy buen estudiante y de un momento a otro decae en su rendimiento académico hay una circunstancia hay una alerta que se está aprendiendo y al cual debemos estar permanentemente atentos eso hay porque no es muy común o muy frecuente que una persona baje su rendimiento por algunas importancias lo que podemos estar siendo es de desprotegiendo a la persona porque esa persona después los trastornos mentales que se le puede generar de insomnio ansiedad depresión e incluso puede derivar en un riesgo suicidio como ha sucedido en algunos eventos simplemente por no brindar el acompañamiento necesario por parte de las directivas de los colegios de los profesores de los propios compañeros y de los padres son circunstancias a pesar de que se advierten ciertos comportamientos que no son que consideramos a veces propios de la edad pero que realmente tienen que ver con una circunstancia que está íntimamente relacionada o ligada con un acoso laboral el acoso las personas que son víctimas los menores de edad los adolescentes que son víctimas de acoso las personas que son víctimas de acoso normalmente tratan de guardar en secreto esa información porque no quieren ser revictimizadas porque consideran que por eso van a sufrir unas consecuencias por parte del acosador o acosadores entonces es muy complicado que ellos por sí solos si no existe un grado de confianza suficiente con los padres vayan a manifestar todos esos problemas a los que están siendo sometidos entonces los padres tienen que estar muy atentos los profesores y los docentes y los mismos compañeros de toda esta serie de circunstancias o cambios interpretativos que se pueden presentar en las personas una persona que era que interactuaba socialmente de manera era extrovertido con sus compañeros jugaba y que tiene un comportamiento de manera introvertida puede estar siendo víctima de cyberbullying o de ciberacoso y a veces eso es fácil y difícil de detectar entonces es importante que podamos nosotros colaborar y estar pendientes de esos cambios de comportamiento no sé si alguno pudiera compartir algunas experiencias o contarnos opiniones frente si conocen algunos casos de ciberacoso sin obviamente hacer señalamientos directos ni mucho menos pero si nos pudieran compartir por el chat cuáles casos de ciberacoso se han presentado cómo han sido hostigados personas que conozcan nadie ha tenido conocimiento María dice Helen Dana nos comenta Natalia dice que le escriban fotos y pedirlas Javier nos comenta un caso grave toda esa serie de circunstancias uno mismo puede evitar que sigan escalando y lo demás si se toman medidas no tengan miedo de compartir esa información con sus docentes con sus profesores con sus padres es importante exacto comentarios ofensivos tienen que tratar de evitar eso porque eso es abrirle espacio a los ciberacosadores tomar medidas porque se creen más que otros exacto cuando ustedes consideren que están siendo víctimas de cualquier clase de agresión lo primero que tienen que hacer es bloquear a esa persona en las redes sociales compartir esa información con sus profesores con sus docentes los padres que vean todo lo que anteriormente manifestábamos como casos de comportamiento no hay que tenerle miedo a poner en conocimiento a denunciar eso no hay que hay que perderle el miedo a eso no va a pasar nada porque yo sé que es una especie de revictimización la cual tienen que tratar de mirar a ver siempre que vean incluso no ser partícipes porque muchas veces el bullying lo vemos como algo inofensivo y resulta que no es así nosotros no alcanzamos a comprender o a dimensionar cuál es el efecto que puede producir en la persona que se siente acosada que es realmente terrible es trágico lo que vive esa persona si no lo exteriorice muchas veces esa persona está sufriendo digamos trastornos mentales de ansiedad depresión cuadros de esquizofrenia impresionantes que puede llegar en algunos casos incluso como lo manifestaban algunos de ustedes a quitarse la vida cuando uno puede por la falta de empatía evitar eso compartiendo la información todos esos casos ustedes pueden ser partícipes inconscientes muchas veces de esa serie de circunstancias pero también pueden ser importantes barreras para tratar de controlar eso cuando vea que algún compañero es tratar de evitar todo eso ponerlo en conocimiento sin ninguna clase de les voy a compartir algunos casos que se han presentado y que han sido protegidos a través de la acción de tutela para que vean de pronto con las experiencias que nos han logrado compartir ustedes como se han pronunciado las altas cortes la corte constitucional de la que yo creo que todos hemos oído hablar frente a esa serie de circunstancias este es un caso en el cual una madre detectó que su niña venía sufriendo una serie de ciberacoso de ciberbullying por parte de sus compañeros a través de redes virtuales y presencialmente porque tenía un problema de acné entonces empezó con ese tema y también empezaron a ser víctimas por el extraordinario desempeño académico que venía adelantando y presentando empezó a tener una serie de comportamientos o de alertas como le manifestaba anteriormente cuadros de depresión encerrada cuando ella era una niña que tenía cierta interacción con sus compañeros ya no quiso volver a hablar con ninguno sus profesores también los veían como enemigos a pesar de que ella nunca les manifestó ni a sus padres ni a sus compañeros del círculo íntimo de ellos ni a sus profesores que estaba siendo víctima de un maltrato que estaba siendo agredida ni ninguna cosa cuando estaban realmente atentando contra su vida su salud su dignidad su intimidad y lo demás la madre alcanzó por esos cambios de comportamiento a detectar esa situación averiguó empezó a explorar las redes sociales de la menor y con esa circunstancia pues pudo primero acudir ante las directivas del colegio quienes le manifestaron pues que ella no tenía conocimiento y no lograron darle una solución certera en ese caso entonces el juez que conoció de la situación comprobó que las autoridades pues habían dado aplicación a unos régimen a los reglamentos establecidos para el efecto aunque hay conductas que pueden ser reiteradas y pasan por alto que se incluyó en la vulneración de los derechos pero que a pesar de que no había sido probada entonces en primera instancia se consideró que no había pruebas suficientes para demostrar lo demás ahí la decisión que tomó por parte de los padres porque el colegio no tomó las medidas conducentes y apropiadas porque dijo que había aplicado el reglamento tal como se había establecido para ese tipo de conducta los padres lo que hicieron fue cambiar la niña del colegio y entendieron que el comportamiento en principio había desaparecido pero resulta que como el ciberacoso también se presentaba por redes sociales se presentó un comportamiento permanente y reiterado porque seguía siendo hostigada por sus anteriores compañeros entonces el tema es que esa conducta no desapareció simplemente por el hecho de cambiarla del colegio sino que continuó a pesar de que la tutela la acción de tutela se interpuso contra ese colegio para que tomara medidas pues ya se dio como una especie de hecho superado pero la corte aprovechó la oportunidad para ordenarle al Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el ICBF con la Defensoría del Pueblo con la Procuraduría General de la Nación para que se adoptara una serie de políticas públicas encaminadas a adoptar medidas que permitieran la prevención la detección y la atención de las prácticas de hostigamiento acoso o matoneo escolar porque digamos que esas pueden resultar muchas veces camufladas y del comportamiento adolescente se pueden desprender ese tipo de conductas que son propias de las personas que están en esa edad pero que realmente generan un daño psicológico y emocional impresionante que no alcanzamos nosotros a dimensionar que muchas veces nosotros mismos tienen que tener en cuenta los padres en ese sentido el colegio también a través de estas medidas que se adoptaron tiene que tomar muchas medidas por ejemplo dentro de las dependencias diseñadas tener un psicólogo o una persona que esté a cargo en sus colegios de atender de escuchar donde los estudiantes se sientan protegidos en espacios diseñados para el efecto donde sientan la suficiente confianza para poder contarle a las personas que están a su cargo no solo porque el menor de edad es muy dado a no comentar sino a interiorizar toda esa afectación que está sufriendo toda la última de acoso porque cree que al comentarle a personas que pueden brindarle la protección como son sus padres o sus profesores o algunos compañeros dentro del círculo más íntimo dentro del colegio van a ser víctimas de hostigamiento mucho mayor entonces por eso muchas veces ese encerramiento de los estudiantes permite que sigan y continúen los propios victimarios del acoso estudiantil haciéndolo de manera permanente no solo frente a esa víctima sino que lo escalen a otros compañeros también encontramos otra sentencia de la corte constitucional que es un caso muy parecido pero este ya se hizo digamos a través de una red social que era Facebook en el cual se creó un grupo de Facebook simplemente para atentar contra contra la dignidad contra el buen nombre contra la honra de un estudiante de derecho que lo había creado algunos compañeros pero ese grupo fue creando e incorporando personas que incluso no conocían al menor de edad que estaba siendo afectado por eso entonces el menor lo detectó una hermana en una red social y lo puso al conocimiento de sus padres y los padres le preguntaron al menor que por qué estaba teniendo esos cambios de comportamiento que su hermana había visto eso en una red social y él confesó que efectivamente estaba siendo víctima de cyberbullying a través de una red social que él tenía mucho miedo porque vivía una amenaza constante y permanente de que si comentaba de que si les comentaba a sus docentes o a sus padres pues ellos iban a ser víctima de ellos ellos iban a tomar algunas medidas como represalia por haber sido por haber dado o imprindado esa información de la cual estaba siendo víctima entonces digamos que esa red social posteriormente fue eliminada por parte de sus compañeros pero siguieron digamos ridiculizándolo afectándolo minimizándolo a través de otras redes sociales pero eso no quedó manifiestamente en conocimiento de las autoridades ni nada entonces eliminaron la red de facebook por la cual se había atentado contra la dignidad y la salud mental de este menor de edad y ya habiendo presentado su habiendo eliminado la red de facebook ya quedó como un hecho superado sin embargo pues se pronunciaron frente al tema y otra vez reiteraron la posibilidad de que se conminaran las autoridades del orden nacional a través del ministerio de educación social del ICB del instituto colombiano de bienestar familiar de la defensoría del pueblo de la procuraduría para que se adoptaran digamos con mayor rigor dentro de las funciones que ellos desempeñan unas políticas encaminadas o divididas a los establecimientos educativos para que implementen medidas de protección prevención oportuna de detección y atención frente a los temas de hostigamiento de matoneo escolar y del cibermatoneo y ciberbullying y estas medidas pues se han venido implementando en algunas sedes educativas con mayor rigor en otras pues no tanto pero si ha habido presencia según lo muestran las estadísticas del ministerio de un acompañamiento permanente por parte de las autoridades de orden nacional y lo demás aquí hay otra circunstancia en el cual también se creó un tema muy parecido de otra acción de tutela en un colegio del departamento del Tolima en el cual digamos se crearon varios grupos a través de redes sociales para hostigar a una persona que incumplió en manera de convivencia entonces en ese sentido ahí hay un llamado de atención frente al propio colegio porque no quería renovarle el el cupo dentro del colegio y se le hizo un llamado se interpuso una acción de tutela y se se le hizo un llamado de atención al propio colegio para que adoptara medidas que previnieran que se le vulneren los derechos educativos al menor también y que se tomen medidas que prevengan conductas que atenten contra los derechos humanos de la comunidad estudiantil y tratar de evitar en la mayor medida el acoso laboral eso puede ser una medida importante aunque en muchos colegios puede ser imposible por la misma comportamiento que se da a través de las redes sociales entonces el tema del cyberbullying es un tema que debe involucrar a todas las personas que participan en los establecimientos educativos los alumnos los compañeros los profesores los docentes las directivas los padres de familia todos los que forman parte de toda la actividad académica para eso también se tomaron una serie de medidas encaminadas y ya se ha tenido implementando de manera progresiva muchos establecimientos educativos hay una en Colombia tenemos una consagración legal en algunos ámbitos legales para el tema del ciberacoso está la ley 1620 de 2013 que abarca la protección para evitar formas de intimidación de uso deliberado de tecnología de información a través de redes sociales aquí digamos que ya tiene una consagración legal por toda la experiencia que se ha vivido a través de el conocimiento de las denuncias o de las fijas que se han presentado como las tutelas que anteriormente les mostrábamos donde las personas donde en el colegio una vez garantizado el debido proceso puede tomar medidas amparado en esta ley para expulsar del colegio a las personas que atenten contra los demás compañeros hostigándolos o personas docentes o cualquier otra porque digamos que ese escenario se puede configurar de manera vertical entre profesores y alumnos o entre los mismos compañeros o incluso casos de manera vertical ascendente de los alumnos hacia los propios profesores o las directivas de los colegios entonces ya existe desde el año 2013 una regulación legal que le permite que se tomen esa serie de medidas para para tomar medidas disciplinarias frente a docentes y compañeros que puedan ser investigados incluso se toman una serie también de medidas frente a los colegios que no tomen esa serie de no adopten esa serie de correctivos en casos de ciberbullying que sean abiertos como nocidos no sé si la experiencia de ustedes en los colegios hayan tenido casos de expulsión de compañeros por eventos de ciberbullying o ciberacoso si nos pudieran compartir un poquito dana nos dice que no alguno ha conocido algún caso de expulsión de algún estudiante erica nos dice que nunca ha visto en su entorno una circunstancia de esas sí Laura Valentino nos dice que sí si un compañero ha sido al punto que lo pude y ahí ya sí la sanción como expulsión del colegio no simplemente digamos que se trate de una circunstancia de una sanción de un llamado a atención las sanciones nos funcionan no ok listo pero entonces ya ustedes aquí pues saben que hay una ley que no es dentro del reglamento interno de los colegios porque los mecanismos de convivencia son diferentes pero si hay una ley que justifica dependiendo de la gravedad con que se presente el tema del ciberacoso acuérdense que estamos hablando del manejo de redes virtuales no simplemente que se presente de manera presencial o de manera tradicional el acoso como lo veíamos antes en el parangón que hicimos entre acoso tradicional y acoso virtual sino que sea a través de redes sociales y lo demás hay que tener mucho cuidado por ejemplo porque hay grupos que se crean dentro del mismo ámbito de escolaridad de los propios compañeros crean somos muy dados a crear grupos y esa serie de circunstancias también pueden atentar muchas veces nosotros tratamos de justificar que no se trata de una circunstancia dentro del ámbito escolar sino por fuera del colegio y resulta que esa afectación sí incide dentro de la situación de escolaridad o dentro de las situaciones laborales por eso hay que tener mucho cuidado y tener en mente siempre los principios de responsabilidad de cautela y de precaución con lo que se escribe en los grupos porque todo lo que queda escrito en esos grupos puede ser prueba suficiente para mirar cuál ha sido el comportamiento de una persona que realiza acoso o cualquier clase de hostigamiento y eso puede servir como prueba independientemente hay un caso de una persona que dentro de un equipo de fútbol que crearon en una entidad para la cual trabajaba hizo un comentario demasiado fuerte contra uno de los funcionarios directivos en el cual le deseó la muerte a esa persona y a pesar de que ese grupo estaba conformado únicamente para una actividad deportiva desbordó desbordó el ámbito deportivo y el ámbito pasó incluso al ámbito laboral y fue despedida entonces cualquier acoso que se pueda presentar una circunstancia de esa en un grupo que se cree donde estén compañeros del colegio así como se puede ver en los grupos de Facebook que uno diga no pero es que es por fuera no eso sirve como prueba suficiente para tomar toda esta clase de decisiones de aplicación para la expulsión de los integrantes del colegio ya sea dentro del grado de escolaridad de los profesores de los alumnos o de los mismos directivos del colegio o sea hay que guardar el profundo respeto no simplemente a los compañeros que integran el grupo sino también cuidarse de no hablar contra miembros directivos del colegio o cualquier profesor porque cualquier compañero que pueda aportar esa información a los directivos del colegio a los compañeros puede estar incurriendo en una conducta que los puede llevar a la expulsión del colegio digamos que dentro del tema laboral hay algunas conductas que constituyen acoso laboral que es el envío anónimo llamadas telefónicas que se realicen dentro de los grados de escala que pueden realizarse frente a un compañero subalterno o porque no es simplemente una relación vertical sino también puede realizarse a través de una relación horizontal entre los propios compañeros el acoso laboral no es solo de un superior a un inferior sino también entre compañeros se puede presentar ese tema de acoso acá digamos que se encuentra desregulado en la ley 1010 del 2006 sobre el tema del acoso laboral ahora vamos a hablar un poquito de un tema que es mucho más complejo que algunos de ustedes también mencionaron al inicio de la charla cuando nos expresaron sus opiniones y todo lo demás ¿saben ustedes de casualidad que son todos estos enunciados que aparecen acá el sexting la sextorsión el child grooming ¿saben que conocen tienen alguna opinión de qué son esas figuras? que nos pudieran como describir sin entrar en detalles ni mucho menos ni personal ni nada ¿qué entienden ustedes por eso? por el sexting por la sextorsión y por el child grooming o el grooming relaciones con una mujer que lo acosaba le pedía fotos y cosas por internet eso es lo que hay que evitar totalmente por eso hay que estar pendiente de los hermanos de los familiares los padres de los hijos obligar a gente a crear fotos íntimas pornografía tener una conversación un poco corrompida mandar fotos íntimas enviar contenido sexual sin pedirlo llamadas calientes mensajes sexuales correcto es correcto todo lo que han dicho es correcto todo eso tiene que ver con los anteriores enunciados es una extorsión de un contenido privado perfecto Jimena exacto es perfectamente correcto entonces digamos que voy a hacerles una breve descripción para que desde el punto de vista académico un poquito más hablemos sobre eso el sexting digamos que es comúnmente entendido como el intercambio de mensajes con contenido de carácter sexual que algunas personas lo ven de manera inocente se realiza hay que tener mucho cuidado ya sea de texto o imágenes en principio el tema sexting es consentido entre las partes pero hay eventos en los cuales ya una persona quiere dejar de hacer esa práctica con contenido erótico o sexual e inmediatamente entonces la persona con la que está interactuando debe cesar cuando hay una de las partes únicamente quien permanentemente está hablando de eso ya pasamos a una circunstancia de hostigamiento porque este sexting es compartir conversaciones o una serie de imágenes pero de manera consentida entre quienes están interactuando virtualmente que en principio digamos son de manera bilateral de manera consentida pero si ya viene la unilateral y uno comienza a recibir lo que debe inmediatamente entonces es poner esta clase de circunstancias en conocimiento de una persona que conozca el tema que sea adulta para que se tomen las medidas que correspondan y evitar eso pero digamos que este es uno de los temas que mayor en frecuencia que puede haber las extorsiones lo que decían algunos de ustedes perfectamente que es cuando consisten en extorsionar porque yo tengo imágenes de contenido sexual que realmente a veces ni siquiera existen o es tratar de hacer montajes y lo demás para tratar de buscar sacar un provecho económico con esta situación que es un delito que se encuentra ya consagrado en nuestra legislación penal que tiene una pena entre 12 y 16 años cuando ustedes sean víctimas de esa clase de situaciones por personas que en su generalidad son anónimas aunque hay algunos eventos en los cuales los propios conocidos lo hacen para tratar de buscar algún provecho hay que inmediatamente poner en conocimiento de la persona más cercana si son menores de edad a través de sus padres o si no acudir directamente ante las autoridades correspondientes porque esta práctica perversa porque mucha gente siente miedo de que las amenazas o las intimidaciones con lo que le digan que si ponen conocimiento de alguna persona será peor es falsa es una circunstancia que no le permite que vaya ante las autoridades pero inmediatamente se presenten los casos de sextorsión hay que ponerlos en conocimiento para evitar que esa práctica se siga incrementando en lo demás y Chai Lumen alguna persona lo decía son las prácticas que tienen los adultos para tratar de ganarse la confianza de los menores y lo último con un propósito final que es obtener una serie de concesiones sexuales es muy peligroso es una práctica porque va encaminada digamos a los niños a los menores de edad que son las personas más vulnerables que no tienen muchas veces la capacidad de discernir sino simplemente por lo que ven en redes sociales la curiosidad los lleva a ser víctimas o blancos fáciles por parte de los victimarios que son personas que ya saben cómo pueden penetrar en esos canales virtuales o a través de esas plataformas o redes sociales y capturar o llamar la atención esas personas se camuflan utilizan la suplantación para ganarse la confianza de los menores se hacen pasar porque lo que hablábamos anteriormente en las redes virtuales no sabemos realmente con qué desconocidos estamos hablando simplemente la intrusión nos lleva a creer que estamos hablando con personas que pertenecen a nuestra misma condición de edad que tienen alguna clase de parentesco la homogeneidad que podemos interactuar y ellos van ganando la confianza de esas personas hasta que obtienen con las concesiones sexuales que es su principal propósito este digamos que también ya tiene una consagración dentro de nuestro estatuto penal a través de unas leyes que son penas que van entre 10 a 20 años por eso hay que poner inmediatamente y estar cualquier cambio de comportamiento de los niños porque ya sea su interés en permanecer mayor tiempo en las redes sociales nos lleva digamos a cometer por su propia falta de discernimiento de inexperiencia a caer a ser víctimas de esta clase de circunstancias entonces es importante estar atentos a toda esta circunstancia digamos que básicamente eso era lo que quería exponer exponerles concentrándonos en los temas teniendo la consideración de que ustedes pues son estudiantes para que tengan mucho cuidado mucha precaución mucha responsabilidad con el manejo de sus redes sociales acá lo que quisimos fue exponer de manera lo más concreta y accesible posible para que ustedes pudieran digerir la información cuáles son las circunstancias que se viven actualmente en las redes sociales con el tema de cultura digital con el tema del ciberacoso que es tan frecuente y que desafortunadamente lo tenemos que vivir por las condiciones que estamos viviendo y por la penetración cada vez más agresiva de las redes sociales tener cuidado con eso siempre que establezcamos una conversación o hagamos uso de las redes sociales tener presente nuestro sentido de responsabilidad de autocuidado de tutela y de cautela para que no podamos ser víctimas o convertirnos sin querer sin ninguna mala intención en victimarios de temas de acoso como lo vimos anteriormente a través de redes sociales entonces abrimos un espacio pequeño en estos minutos que queda para que podamos despejar a sus dudas o quienes quieran participar expresándonos sus opiniones quedamos atentos a los comentarios que quieran realizar las dudas que podamos despejar doctor muchísimas gracias muchísimas gracias por su presentación creo que fue muy importante además que pues esa parte legal esa experiencia jurídica conocer en qué consiste y sobre todo en qué espacios podríamos estarnos viendo expuestos a qué situaciones de riesgo y que obviamente deben ser de alerta para los jóvenes que nos acompañan y también para sus padres ellos están expresando varias cosas doctor entre esos pues agradeciendo este espacio y valorando este momento pero digamos dentro de lo que han dicho habían algunas expresiones como de temor en algunos no sé si usted nos pueda de pronto ya lo mencionó pero pues resaltar porque sería importante que estos muchachos que son en su mayoría menores de edad deban comunicar a un adulto que puede ser sus padres sus instructores sus docentes del colegio cuando están sintiendo algo incómodo o de riesgo porque sería importante y también una de las cosas que decía una de ellas en el chat una de las aprendices es que si este ciberacoso o acoso solamente se produce en la calle o sea cuando estamos digamos interactuando caminando y alguien nos aborda o sea qué diferencia habría entre ese acoso que se puede dar digamos cara a cara a ese acoso que se da en los medios digitales bueno digamos que la importancia es la confianza que nosotros podamos depositar en las personas que están siendo víctimas de ciberacoso para que tengan la tranquilidad de que esas amenazas o esas intimidaciones que van que van de la mano con el acoso como tal para evitar que las personas denuncien o pongan conocimiento de sus padres sus instructores los docentes los directivos de los colegios todas las personas tienen que tener la tranquilidad primero de que las personas que tengan conocimiento lo van a hacer con la mayor discreción y van a acudir ante las autoridades que correspondan porque lo que no se pretende acá también es revictimizar a la persona tratando de difundir esa información sino simplemente que tengan la tranquilidad suficiente y la confianza de que todo va a quedar bajo reserva de que van a seguir los canales pertinentes para evitar que sea conocido porque cualquier persona que sea víctima de ciberacoso puede considerar que no le interesa que sea conocido por los demás entonces se deben generar canales lo más estricto posible para que la persona que está siendo víctima de ese acoso virtual no vaya a tener la preocupación de que se vayan a enterar los demás sino simplemente que va a tener digamos la suficiente discreción para llegar únicamente a quien debe llegar eso no debe ser digamos un motivo de temor aparte de la intimidación y tampoco temerle al ciberacosador porque el ciberacosador manipula también infundiendo un temor de que si revela lo que está aconteciendo lo que está sucediendo pues va a ser víctima de alguna circunstancia de mayor gravedad a lo que está sufriendo como acoso entonces a todos yo les recomiendo que tengan la suficiente confianza de contar porque las afectaciones de verdad son impresionantes o sea los cambios en su comportamiento los trastornos mentales las enfermedades mentales que pueden llegar a suceder hay unos casos muy conocidos como por ejemplo de que fue víctima un estudiante urrego que terminó que no fue atendido digamos debidamente y terminó en un desafortunado suicidio eso hizo que se crearan una serie de fundaciones pero la persona debe acudir los que están siendo víctimas de ciberacoso deben acudir de la manera más pronta posible porque si no no es posible ponerle fin a esa situación y cada vez va a ver más afectada su salud mental su deterioro en su comportamiento entonces es acudir digamos con toda y plena confianza porque para eso están las personas superiores no para poner en conocimiento o enterar de dicha situación a todo el mundo sino simplemente frente a las personas o a las autoridades que correspondan pero sí es importante en cuanto el acoso de lo que hablamos del comportamiento que se puede dar en la calle digamos lo que estamos concentrados es en el acoso que se puede dar en las redes sociales a través de los canales de whatsapp de correos electrónicos y todo lo demás digamos que el acoso tradicional que se da en la calle es el mismo que se puede dar en temas virtuales lo que pasa es que salir del ciberacoso es más difícil porque de lo que podemos experimentar es que las redes sociales penetraron en la vida profesional social laboral académica de nosotros y nosotros siempre vamos a estar ahí en contacto permanente a través de redes sociales porque se volvió el mecanismo de interacción más importante mientras que si por ejemplo yo estoy siendo víctima del acoso tradicional yo puedo buscar lugares más seguros en cambio en las redes sociales pues resulta mucho más invasivo porque yo siempre voy a estar expuesto y pendiente de que si me está acosando esta persona lo vaya a hacer público a través de una red social entonces eso sería frente a esas dos inquietudes gracias doctor Rivero si está como más expuesta nuestra intimidad incluso pues hasta el tema de lo masivo que significa el que nuestra intimidad como pueden ser fotos o mensajes puedan ser publicados en redes sociales con todo lo masivo que eso implica doctor en qué momento un aprendiz un joven aunque sea menor de edad puede estarse convirtiendo de víctima a victimario eso nos quisiera ayudar con esta con esta pregunta claro claro que si cuando digamos de víctima a victimario cuando empieza a formar parte de grupos que están acosando a otra persona porque es muy muy frecuente que quien quien es víctima de ciberacoso también traslade eso y convierta en víctima a otra persona cuando yo comparto por ejemplo fotos cuando yo hago comentarios hostiles o agresivos frente a otra persona simplemente por descargar emocionalmente lo que yo estoy padeciendo porque no puedo descargarlo frente a quienes debería para poner que estoy siendo víctima o estoy sufriendo tal situación como son los instructores las directivas de sus colegios sus padres y empiezo a propalar esa clase de comportamientos y a llevarlos y los mismos que me están haciendo a mí acoso cuando se trata de grupos comienzan a acosar yo entro a formar parte de ese grupo de acosadores para tratar de hostigar o incomodar o molestar o fastidiar a otros compañeros en ese momento yo empiezo o incluso permanezco en una condición de víctima y de victimario porque comienzo a replicar ese comportamiento de que yo estoy siendo víctima se lo traslado a otra persona y creo descargar pero es peor ese comportamiento porque estoy teniendo la doble condición de víctima y victimario cuando yo comparto imágenes cuando replico comentarios cuando hago burla de algunas circunstancias que están afectando a otra persona y entro a formar parte como si eso me aliviara un poquito esa carga de ser víctima y no me doy cuenta que esa misma afectación que yo estoy sufriendo la está sufriendo la otra persona ese comportamiento es propio del traslado emocional de una persona en la cual yo me convierto de víctima a victimario o permanezco en esa doble condición en esos eventos entonces hay que tener mucho cuidado con la información que compartimos con lo que escribimos porque podemos estar afectando sin querer de manera no premeditada de manera involuntaria estoy convirtiéndome en parte del victimario con todas las consecuencias legales que anteriormente tratamos de mencionar de la manera más clara posible sí doctor y estos muchachos la mayoría de nuestros aprendices de articulación con la media que es su coordinación ellos que están presentes en esta conferencia que fue preparada especialmente para ellos nosotros tenemos como centro de formación convenios con varios colegios públicos y otros privados estos muchachos en su mayoría son menores de edad ellos tienen alguna repercusión cuando se ven involucrados como victimarios ante una situación de ciberacoso claro claro porque digamos desde el punto de vista conductual hay medida ya sea de medidas de corrección incluso pues ellos tienen los menores los menores tienen un tratamiento diferenciado frente a los mayores de edad pero también pueden ir a sistemas correccionales que tienen las medidas e incluso no para no ir más allá pues todas las medidas que se puedan adoptar internamente en sus colegios o en el tema de su formación de escolaridad pero todas esas medidas de ciberacoso cuando se traslada pues tienen un acompañamiento en principio psicológico para tratar de evitar esto pero si transgrede todo las circunstancias pueden ser objeto de medidas correctivas por parte de autoridades en centros de centros correccionales cuando digamos se trata de algunos asuntos la medida está diseñada en principio para mayores de edad porque los menores de edad siempre son víctimas así se conviertan en victimarios ellos también son víctimas por eso es importante siempre brindarles un acompañamiento por parte de los establecimientos educativos de los padres con el tema del manejo de las redes sociales porque muchas veces la frontera entre un comentario que resulta inofensivo simplemente para molestar para agradar a otro grupo de personas y el hostigamiento es mínimo es una línea que a veces no resulta imperceptible pero es importante entonces hay que tener en cuenta que esa condición pero si son objeto de medidas correctivas en ese sentido si doctor porque entiendo que hay una ley de infancia y de adolescencia y hay un espacio importante sobre responsabilidad penal que digamos que ya involucraría a cualquier joven mayor de 14 años si es así su merced nos confirma que desde la parte legal creo que nos puede aclarar así es digamos que las medidas son diferentes porque no son la imposición de centros carceleros alguna cosa pero los mayores de 14 años tienen unas medidas correctivas diferentes en otra clase de establecimientos con el ciberacoso digamos que el propósito para tratar de prevenir esas conductas pues es un mecanismo preventivo que en su medida casi no hay medidas correctivas en ese sentido porque se trata de manejar internamente y es el propósito de 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 esta clase de medidas pero si hay unas medidas correccionales a través de la ley de infancia y de adolescencia para el tema correccional gracias doctor y hay alguna información que usted nos quiera compartir de pronto una experiencia donde algún joven haya estado involucrado pues realmente no 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 conozco digamos el tema de que haya medidas correccionales que vayan más allá porque todo se ha logrado edificar me tocaría revisar con mayor detenimiento cuál es digamos en la actualidad cómo se ha venido porque todo se ha venido afortunadamente manejando con un acompañamiento psicosocial tanto para la víctima como para el victimario entonces no trasciende a que se tomen todo ese tema de circunstancias en medida correccionales para para los menores casi todo se ha se ha concentrado en los mayores de edad por lo que veíamos al final en temas de grooming de extorsión y lo demás lo demás lo demás se ha podido digamos que manejar dentro del acompañamiento que evita el instituto colombiano de bienestar familiar que tiene que estar muy involucrado en estos asuntos y se ha podido tomar una serie de medidas correctivas no de reclusión en centros de corrección sí doctor pues igual a todos recordarles que estamos colocando en los chats del evento tanto de youtube como de zoom el link de asistencia pero adicional al link de asistencia también tenemos una encuesta de satisfacción les agradecemos tanto a los instructores como a los aprendices poder diligenciarla estamos completando casi 600 personas en zoom y más de 800 personas en el canal de youtube igual recuerden que esta conferencia va a quedar grabada en el canal de youtube y pueden reproducirla posteriormente a la realización del evento pues doctor quisiera no sé preguntarle si usted conoce estadísticas de que tantas de que tantos jóvenes menores de edad jóvenes están siendo víctimas en este momento de ciberacoso y si esto realmente está por encima de ese acoso que pronto pueda presentarse ese que se da en las calles en el transmilenio o sea que tanta proporción hoy que estamos además mediados de manera más más amplia por todos estos medios de comunicación virtual pues aproximadamente como al principio en las diapositivas señalaba una estadística que se realizó hay que actualizarla a la fecha no la tengo más o menos el 13% de las personas que interactúan en redes virtuales se sienten víctimas pero eso es una cifra subvalorada porque realmente denunciar los temas los temas de ciberacoso en muchos casos se extinguen solos por el miedo que haya denunciado o la prevención que haya denunciado por parte de los menores de edad entonces son cifras subvaloradas que realmente podrían alcanzar estadísticas creo yo superiores por ahí en un 25-30% pero desafortunadamente los casos no se denuncian y no se ponen en conocimiento por parte de quienes son víctimas por el temor que tienen las represalias que se puedan adoptar porque creen que realmente esas amenazas se pueden materializar frente al tema del ciberacoso frente al tema tradicional que se pueda presentar en la calle es infinitamente superior no tengo no hay una estadística pero lo que sí se sabe es que el ciberacoso supera con creces el acoso callejero el acoso tradicional lo demás porque la gente se siente el victimario se siente mucho más protegido además que lo puede hacer de manera anónima a través de suplantaciones y siente que el escenario virtual es un escenario que lo puede proteger aún más y puede acosar y aspirar a la víctima y resulta mucho más invasivo o sea es infinitamente superior el tema del acoso a través de de redes virtuales el ciberbullying el ciberacoso y todas sus modalidades sí es infinitamente superior al acoso tradicional sí nuestros aprendices están reconociendo que esto genera un gran impacto que muchos de ellos se vieron o se han visto o han sido perdón víctimas de una situación como de ciberacoso como usted nos mencionaba o de grooming o de sexting y que digamos dentro de esas implicaciones también han estado sus amigos sus conocidos entonces creo que es una realidad que está ahí que digamos no es ajena a cualquiera ni siquiera por ser menor de edad o ser mayor de edad y la vulnerabilidad pues presente pues nos invita a estar un poco más atentos a tener en cuenta estas recomendaciones que desde el derecho desde su experiencia profesional académica pues usted nos ha dado el día de hoy realmente doctor Riveros muchísimas gracias estar acá yo sé que es su tiempo son jóvenes pero sé que para nosotros es muy valioso tanto para el SENA como para especialmente para las áreas de articulación con la media nuestra coordinación y el área de bienestar del aprendiz muy importante en este momento el que usted haya compartido esta información con nosotros entonces a usted muchísimas gracias doctor también a nuestros instructores y aprendices que estuvieron conectados a la subdirección del centro de servicios financieros a nuestra coordinación porque pues facilitaron estos espacios para poder hacer parte y poder enriquecer también como nuestra conocimiento y aportar a la formación profesional desde estos ámbitos que también nos enriquecen y nos hacen mucho más hábiles para manejar todo tipo de momentos y comunicaciones y relaciones ahora mediadas por la tecnología entonces pues muchas gracias a todos recordarles que las lindas existencias van a estar allí en los chat y por favor también la encuesta de satisfacción no sé a todos a Nicolás Castañeda Norma Alfaro a Rosatelma Cortés a todas las personas que hicieron parte de la logística nuestro operador también muchísimas gracias doctor no sé si usted quiera despedirse y con esto finalizamos muchas gracias por la invitación muchas gracias a todos por la atención brindada por haber compartido sus opiniones por haber expresado sus inquietudes por favor cualquier persona que sea víctima de ciberacoso póngalo en conocimiento es una forma de tratar de frenar este fenómeno que tanto daño hace no les dé miedo compartan cualquier experiencia que tengan conocimiento con los demás y ponerla en conocimiento y perderle el miedo a denunciar y a tratar de evitar que se replique en todas sus escalas el tema del ciberacoso muchas gracias por la invitación gracias Gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.